¿Qué es el caso de Santiago Maldonado? Nos vemos en la obligación de enfrentar en un marco de casi 20 meses ya de un incremento no progresivo sino exponencial de la aplicación de políticas represivas en nuestro país a partir del cambio de gestión de gobierno en diciembre de 2015 y por descontado que la desaparición forzada de Santiago en las circunstancias que se da además en el marco de una represión como la sufrida nuevamente por la comunidad mapuche de la PULO. Lo que llamen en resistencia de Esquel donde ya había habido un hecho similar no tanto tiempo atrás, el 10 de enero de este mismo año con hostigamientos además permanentes a lo largo de los meses intermedios, lo convierte sin lugar a dudas en el eje central del reclamo del conjunto del campo popular en este momento. Es imprescindible su aparición con vida y es manifiesta además cada día que pasa se refuerza y se reconfirma la responsabilidad del aparato estatal, del gobierno nacional como principal responsable, sobre todo a partir de las actitudes de los funcionarios de primera línea del área. Donde cada cosa que hacen o dicen lo que demuestra es que son ellos los responsables. En las redes de Correpi se puede ver el pedido de renuncia de la ministra Patricia Bullrich, principalmente impulsado o apoyado en la exposición del testigo protegido del caso, el amigo de Santiago Maldonado. Pero intuyo que están observando además otras irregularidades. Sí, la situación a la que expuso de manera completamente innecesaria a Ariel Garci que hoy nos pide justamente darle más visibilidad para garantizar su integridad física, su libertad ambulatoria y su vida. Y a quien ya conocíamos porque Ariel justamente fue uno de los 10 presos de aquel 10 de enero y fue por el que durante 3 días estuvimos reclamando saber dónde estaba porque si bien estaba confirmada su detención, a diferencia de lo que ocurrió con Santiago, por 3 días enteros nos negaron su lugar de detención. Recién cuando viajamos con una delegación del encuentro Memoria Verdad Justicia junto con Norita Cortiñas, con Nicolás del Caño y otros compañeros y compañeras referentes de distintos espacios, logramos verlo en la unidad penal 14, en la misma donde ahora está Facundo Jones Walla preso nuevamente. Y recuerdo muy bien la conversación con él, es un joven que como Santiago no pertenece a la comunidad mapuche, pero viene apoyando y acompañando sus reclamos porque los considera justos, porque es de la comarca, vive en el Bolsón igual que vivía Santiago. Y bueno, la exposición que hace de él la ministra Bullrich en el Senado con sus datos personales, decía, es uno de los elementos graves que nos habilitan a reclamar su renuncia, pero ni siquiera es el primero ni el más importante. Muchísimo más grave es que la primera reacción del gobierno a través de ella, después de la desaparición forzada, haya sido salir a motorizar todo el aparato estatal y toda la clac mediática de sus recursos hegemónicos, como el programa del señor Lanata, a criminalizar a la colectividad aborigen de los mapuches, con un criterio además que si no fuese de la gravedad que es parecería infantil. Porque supongamos que efectivamente son terroristas peores que ISIS, supongamos que lo que quieren es destruir el Estado argentino y el Estado chileno, en lugar de que sea un reclamo por el reconocimiento de su situación como pueblo-nación, como lo reclaman los vascos, como lo reclaman tantos otros pueblos-nación del mundo, supongamos que fuera así. ¿Con eso me quiere explicar una desaparición forzada de una persona? ¿Estaría bien la desaparición forzada de personas si Santiago mismo fuera un terrorista? Decías anteriormente al principio que se han agravado las situaciones constantes de ataques de las fuerzas de seguridad, de los distintos estamentos del Estado hacia los distintos sectores de la sociedad también. Te pregunto puntualmente por la política antisindical, antigremial, antiobrera, que es algo que está muy en primer plano en los medios de comunicación. ¿Cuán Correpi interviene en causas en defensa de delegados gremiales que han sido judicializados por sus reclamos? ¿Cómo estás analizando? ¿Cómo ves este contexto? Mirá, el recrudecimiento de la represión de carácter selectivo contra los sectores organizados de la clase trabajadora y muy centralmente contra delegados, cuerpos, comisiones internas, como el caso del compañero Julián Maceo de ATTrabajo, que es la causa más reciente en la que hemos tomado intervención, contra sindicatos en su conjunto. Por lo tanto, ha crecido a la par de lo que ha crecido también la represión de carácter más general, aparentemente indiscriminado, más allá de su contenido de clase, sobre los sectores no organizados de los trabajadores, como el caso de las detenciones arbitrarias, el gatillo fácil, la tortura, las muertes en lugares de detención. La política antiobrera de este gobierno es manifiesta, desde sus primeras intervenciones públicas apenas asumieron, anunciaron lo que ahora estamos ya prácticamente a las puertas de ver y de padecer, que es la profunda reforma estructural que han venido a hacer en el ámbito de las relaciones laborales, tirando por la borda a ciento y pico de años de conquistas obreras y populares, al estilo de lo que ya ha ocurrido en Brasil con Temer, y naturalmente para poder vencer esa resistencia y esa lucha de los trabajadores, que cada vez más además se expresa a través de cuerpos delegados, comisiones internas, seccionales, o sindicatos recuperados, antiburocráticos, es necesario naturalmente recurrir a la represión. Cuando no convences con el consenso, cuando no cooptás el consenso, después de la zanahoria viene el palo. Y en ese sentido son muy preocupantes, no solamente los hechos directos, podríamos hablar de PepsiCo, podríamos remontarnos 20 meses en el tiempo y hablar de Cresta Roja, de los municipales de La Plata, de la infinidad de hechos represivos que ha habido en prácticamente todo el territorio nacional, el conflicto docente, etcétera, sino también lo que tiene que ver con lo normativo y lo jurídico. O sea, los únicos proyectos de ley que asoman en el Congreso son leyes antiobreras y los fallos judiciales, como el fallo de la Corte limitando el derecho de agremiación, poniendo coto al derecho de huelga, ni más ni menos, en pleno siglo XXI, son de una peligrosidad manifiesta. Hace apenas unas horas nos desayunábamos también con otro fallo de la Cámara Laboral suspendiendo un trabajador o haciendo lugar a la suspensión decretada por la empresa por haber faltado el respeto a un superior como en una situación casi esclavista. Bueno, ese tipo de fallos son cada vez más frecuentes al mismo tiempo que nosotros los leemos como una respuesta lineal a las permanentes advertencias que viene haciendo Macri en persona, centralmente, a los jueces laborales y a los camaristas, diciéndoles, miren que acá el que se atreva a fallar en contra de una empresa y a favor de un laburante, a los cinco minutos va a perder todos los privilegios que significan ser juez de la Nación. Mencionabas el caso del delegado que le han armado una causa en el Ministerio de Trabajo, primero te pregunto breve cómo está la causa, pero además si te parece que puede ser representativo de lo que el gobierno quiere con los trabajadores, que el propio Ministro de Trabajo tenga puertas adentro de su ministerio, un conflicto con una clara expresión de persecución sindical. La situación de los compañeros y compañeras de la Junta Interna de ATTrabajo es durísima. El Ministro Triaca, como Ministro de Trabajo, es el primer empleador en negro del país, los números están allí, te lo corroboran, y el conflicto ya de muchos meses de duración con los trabajadores de maestranza, de limpieza, compañeros y compañeras hiper explotados a través de estas empresas tercerizadoras de servicios que son los que limpian. Fíjate el absurdo, el Ministerio de Trabajo que tiene que supuestamente bregar contra el trabajo en negro y por el trabajo reglamentado y en blanco, contrata para limpiar sus instalaciones empresas que tercerizan y que precarizan con contratos basura. Bueno, en ese marco, y hay que nombrar a Mariano Ferreira si estamos hablando de precarización y tercerizados, viene un largo conflicto en el que fueron despedidos inicialmente 130 trabajadores y trabajadoras, la movilización que tuvo además enorme apoyo de muchísimos otros sindicatos, espacios gremiales y organizaciones sociales y de distintos ámbitos, derechos humanos, antirrepresivas, etc. Logró la reincorporación de 100. Los 30 que quedaron afuera eran o los delegados o los de mayor visibilidad en el activismo. Eso ya es una confesión de parte de esa direccionalidad persecutoria de los despidos. Cuando se intentó, por parte del Ministerio, reemplazar a estos compañeros con una nueva camada de tercerizados para carneriar el conflicto, se produjo un bloqueo de las puertas del Ministerio. Allí es donde a uno de los compañeros más referenciados en el conflicto, Julián Maceo, uno de los empleados de seguridad, encargados de seguridad del Ministerio, le advirtió vos hoy te comes una causa. O sea, antes de los hechos. Ya se lo estaban diciendo. La causa fue finalmente iniciada por una pobre piba a la que forzaron a hacer la denuncia. Una chica que ese era su primer día de trabajo, que no conocía a nadie. Sin embargo, en la denuncia aporta el nombre, el domicilio de una persona que nunca había visto, que no sabía ni quién era, porque era el primer día que iba a trabajar al Ministerio. Nosotros hemos aportado en la intervención como defensores de Julián, intervenimos desde Correpi y también interviene el compañero Martín Alderete, de abogado de ATE. Hemos hecho un descargo escrito con toda la descripción del conflicto, manifestándole al juez Schlegel, que lo ha comprendido con su primera resolución que dicta la falta de mérito y ordena que el Ministerio muestre alguna prueba, que se trata de una desnaturalización del aparato judicial para llevar adelante una persecución de carácter sindical. El lunes, vamos pasando los distintos temas en los que interviene Correpi, el lunes hay, me contabas, una triple jornada en la que van a tener mucha actividad y que cierra con la marcha nacional contra la represión policial. Te pido que nos cuentes cuáles son estas audiencias que van a tener a la mañana y cómo se preparan para este gran evento que lamentablemente ha ido tomando en los últimos años también mucha visibilidad. Bueno, en primer lugar, hace ya un montón de meses que estaba previsto el lunes 28 a las 5 de la tarde hacer la tercera marcha nacional contra el gatillo fácil, una marcha que empezamos a hacer hace tres años, varias organizaciones, familiares de víctimas específicamente, tanto organizados en Correpi como en otros ámbitos, y que tiene alcance nacional porque simultáneamente se va a llevar a cabo en Córdoba, se va a llevar a cabo en Mar del Plata, se va a llevar a cabo en otros lugares del país donde hay organización antirrepresiva y fuerzas para tomarlo. Esta movilización va a ir de Congreso a Plaza de Mayo con los reclamos históricos que tienen este particular cariz a partir de la profundización de la política represiva del gobierno de Cambiemos. Entonces, pensemos que cuando hace tres años hacíamos la primera marcha nacional contra el gatillo fácil, estábamos preocupados porque teníamos una muerte cada 28 horas por el gatillo fácil o la tortura, cuando en la gestión anterior a la kirchnerista el promedio era de una muerte cada 30 horas. Y decíamos, qué barbaridad, cómo aumentó. Bueno, los 10 primeros meses de gobierno de Macri le alcanzaron para pasar de una muerte cada 28 horas a una muerte cada 25, que eran los guarismos que teníamos a noviembre del año pasado cuando presentamos el archivo. Y hoy, si bien no tenemos obviamente los datos de 2017 cerrados, con los más de 200 casos que ya tenemos chequeados y el centenar que tenemos en proceso de chequeo, estamos convencidos y convencidas que vamos a superar ese índice de una muerte por día. Así que, con esas características es que nos movilizamos, por supuesto, también con el reclamo central de la aparición con vida de Santiago. Son más de 200 los desaparecidos en democracia desde diciembre del 83, 71 durante la última gestión de los últimos 12 años de gobierno kirchnerista, y Santiago no es tampoco el primero en la gestión macrista, sí el primero en estas condiciones peculiares que analizábamos al principio. Ahora, los jueces y fiscales no miran el calendario antirrepresivo para fijar fechas de audiencias y nos han puesto en el mismo día, simultáneamente, las 2 a las 9 de la mañana, la audiencia en la Cámara Criminal aquí en la Ciudad de Buenos Aires para defender el procesamiento y la prisión preventiva del policía Otero, el que fusiló en la Villa 21-24 a Cristian Paragüita Toledo, un pibe laburante que iba en el auto con dos amigos, de hecho el policía fue procesado no solo por el homicidio calificado de Paragüita, sino también por la tentativa de homicidio de los amigos, así que la defensa del policía apeló, y alegando como de costumbre legítima defensa o legítimo cumplimiento del deber, así que allí vamos a estar, en la sala defendiendo el procesamiento y la prisión preventiva, para que quede preso hasta el juicio, y en la calle, con una radio abierta y una movilización, con todas las organizaciones del barrio, la Rugby, la Red de Organizaciones contra la Violencia Institucional, seguramente el padre Toto también estará allí, que viene acompañando a la familia desde el principio, con todas sus articulaciones sociales dentro del barrio. Y a la misma hora, otra parte de nuestros compañeros, y en ese caso yo personalmente, vamos a estar en San Isidro, porque finalmente, después de mucha vuelta, marcha, contramarcha, suspensiones y demás, vamos a poder arrancar y terminar, probablemente el martes, el juicio contra los dos policías del COT, el Centro de Operaciones Tigre, o sea, para decirlo fácil, la policía de Maza y Vidal, que apalearon a un trabajador, a un repartidor de harina, porque tuvo el tupé de pedirles que por favor corrieran un cachito al patrullero, porque le bloqueaban la salida del garage, con la camioneta del reparto. El del video que se viralizó. El del video, un dato muy importante, es que jamás hubiéramos llegado a este juicio, jamás hubiésemos logrado la imputación por lesiones graves calificadas contra el policía, el sargento Castillo y el inspector Sosa del COT, si no hubiese sido por un pibe que pasaba por la vereda enfrente, filmó el hecho, cuando llegó a la casa se lo mostró al papá, era un vecino del barrio. Y el papá, un hombre de la misma edad de José, el trabajador apaleado, lo reconoció porque son vecinos de hace un montón de años, y le dijo, anda volando, su hilo es José, se lo llevaron preso, en ese momento José, fracturado, y sus tres amigos, compañeros de trabajo, que intentaron auxiliarlo, estaban presos, acusados por atentado y resistencia a la autoridad. El video permitió dar vuelta a esa imputación y que finalmente el lunes vayan a juicio los dos policías. Bueno, es una práctica que se está también, por suerte, generalizando, acostumbrando. Sí, siempre con la aclaración que hacemos desde Correpi, de que el fierro y la chapa y las facultades omnímodas para hacer lo que se les canta en la calle, las tienen ellos. Entonces, siempre cuidándonos de no exponernos, de forma de que en lugar de un preso tengamos dos. O sea, siempre con ese cuidado, esa precaución, porque si no, estamos mandando al muere a pibes y pibas, que con esta idea de tengo derecho a filmar el acto de la autoridad pública, después terminan apaleados en la comisaría. Y nuestro primer deber es garantizar la seguridad de esos compañeros y compañeras. Seguro. En base a esto, también, digo, hablando del compromiso y de la solidaridad, te pregunto, porque todas tus respuestas han pintado un cuadro de situación bastante complejo para los distintos sectores del campo popular, entonces te pregunto, ¿cómo crees que se sale de esta situación a la que nos ha llevado rápidamente el gobierno de Cambiemos? Mirá, cuando ya había sido elegido Macri presidente, después del ballotage el 22 de noviembre, apenas unos días después, el 2 de diciembre, nosotros cerrábamos ese año con el informe de la situación represiva en Plaza de Mayo, y yo decía entonces que lo que hasta ese momento era una opción, una posibilidad, se convertía a partir de Macri presidente, y cambiemos gobernando además otras provincias, y con además gobernadores, no necesariamente de la alianza cambiemos, pero con acuerdos políticos con el gobierno nacional, por la razón que fuere, se convertía entonces ya en una imperiosa necesidad, que es la cuestión de la unidad de acción. O sea, nosotros entendemos que la única manera de estar a la altura de los ataques que está sufriendo la clase trabajadora es poder conciliar todas las diferencias que sean necesarias, que por cierto las tenemos, y a nadie le estamos diciendo que reniegue de su identidad política o de su organización, pero sí tenemos la obligación de salir como un solo puño contra ese mismo puño unificado de la burguesía que nos está golpeando. Y esto lo hemos puesto, por suerte, lo hemos podido poner en práctica en circunstancias bien puntuales que generaron hechos políticos en la Argentina reciente, como la marcha del 10 de mayo contra el 2x1 de la Corte, como la marcha de la semana pasada por Santiago en Plaza de Mayo, donde si bien teníamos profundísimas diferencias con muchos de los compañeros y compañeras con los que estábamos en la plaza, en ese momento lo que nos unificó fue, por un lado, el no al 2x1 a los genocidas, por el otro lado, el sí a la aparición con vida de Santiago Maldonado, vale lo mismo para el reclamo por la libertad de Milagro Sala o del resto de los presos políticos. Claro. María del Carmen, te agradecemos mucho por venir a Canal Abierto. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.